¿Qué es el gobierno de la Argentina? Y eso no lo cambiamos ni aún durante la pandemia, porque lo que hicimos fue proteger los contratos, prohibimos por primera vez en la historia argentina los despidos de un modo masivo, pero también sabíamos que teníamos que mantener las unidades productivas y asistimos a las empresas. El gobierno puede diseñar centralmente, pero para que esas políticas diseñadas centralmente funcionen, tiene que haber capilaridad territorial. Sin eso, las políticas nacionales no pueden ser llevadas adelante. Porque queremos que este sea el espacio a través del cual los sindicatos, los municipios y el empresariado puedan canalizar sus inquietudes. Tenemos la decisión de hacerlo de manera coordinada y lo creemos así, porque quienes militamos en los barrios, quienes recorremos y hablamos con los vecinos y con las vecinas, lo que escuchamos continuamente es que lo que quieren es trabajar, es capacitarse, es formarse, es poder acceder a un derecho básico que tienen las personas y es el de un empleo digno, el de un empleo justo, el de un empleo registrado, el de un empleo de calidad.